A pesar de los numerosos elogios que recibe de la crítica cinematográfica y de miles de espectadores a lo largo y ancho del mundo, Yalitza Aparicio continúa siendo blanco de comentarios por sus atuendos. Todo ocurrió en la edición 72 de los premios de cine de la Academia Británica, BAFTA, por sus siglas en inglés, donde Roma fue nominada en siete categorías, incluidas las más peleadas de la noche, Mejor Película y Mejor Director. Para esta gala, Yalitza Aparicio lució uno de los atuendos más atrevidos y sensuales que ha mostrado hasta el momento, un elegante vestido rojo con escote de corazón, el cual generó cierta polémica, pues al instante surgieron comentarios sobre algunos desaciertos de la asesora de imagen de la oaxaqueña. Usuarios de redes sociales resaltaron que su vestido lucía arrugado, además, puntualizaron que se notaban en exceso algunas marcas de bastilla. Asimismo, reclamaron que el largo del vestido no era el adecuado para Yalitza. Del maquillaje también hubo comentarios negativos. Cabe recordar que la fashion stylist de Yalitza Aparicio es Sofía López quien además se ha encargado de los vestidos de Marina de Tavira y otras celebridades de Hollywood, como Kate Hudson y Joe Urdan Dune. Algunos de los comentarios que surgieron en Twitter por el vestido de Yalitza fueron, creo que los mejores vestidos los usó en la sesión de Vanity Fair. ¿Quieren romper paradigmas que sigan con lo elegante y no lo atrevido se ve mucho mejor con lo elegante? Estoy muy sorprendido de esos detalles que son impensables se puedan escapar a alguien mortal, menos a alguien que vive de eso. Ese vestido ni en versión muestra se presenta así, arrugas, costuras en la bastilla del ruedo, imprecisiones obvias en la ejecución del patronaje y ensamblado. En los premios BAFTA, Roma fue nominada en siete ocasiones y resultó ganadora de cuatro premios. Mejor fotografía, mejor cinta de habla no inglesa, mejor director y mejor película. Con información de TV Notas, ¿quién y el Universal anímate a comentar? Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.